Estados Unidos defiende la libertad religiosa y pide a los países del mundo terminen con las persecuciones motivadas por las creencias religiosas sumando a la lista de estos países a Nicaragua y a Cuba. Detalles con María Ester Ordóñez. Estados Unidos agregó a Nicaragua en la lista especial por violaciones graves a la libertad religiosa. Así fue informado este viernes a través de un comunicado por el secretario de Estado May Pompeo, quien describe en el texto que se agrega a Nicaragua por las violaciones sistemáticas, continuas y aberrantes de la libertad religiosa. En el escrito se detalla que Estados Unidos sigue trabajando con determinación para promover la libertad religiosa y contrarrestar abusos. A esta lista se sumó también a Cuba, Nigeria y Sudán del Sur. Agrega que estas designaciones destacan el compromiso de Estados Unidos de proteger a quienes intentan ejercer su libertad de religión o credo. Seguiremos cuestionando a las entidades estatales o no estatales que procuran cercenar estos derechos fundamentales y actuando para asegurarnos de que respondan por sus actos. En el documento se informa también de la designación de 68 personas en nueve países por hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos en el marco de la ley Magnitsky. María Esther Ordóñez, Acción 10